Buenas tardes. Cuando vimos por primera vez esta iniciativa legislativa popular, he de reconocer que la leímos con mucho interés por afectar a un asunto tan prioritario para Vox como el Mar Menor. Lo que pareció una inocente iniciativa legislativa resultó ser un atentado a la Constitución, a las leyes y a los derechos humanos más elementales. Un experimento bolchevique para abolir, con la excusa siempre del medioambiente, el Estado de derecho en una zona de España y suponemos que, para extenderlo al resto, como a continuación expondré. Considero relevante incluir exposiciones anteriores en este pleno sobre el mismo tema. En todo el Mediterráneo solo hay dos fenómenos geográficos que, a diferencia de lagunas, lagos o albuferas, reciben prácticamente la totalidad de su agua del mar. Uno es la Mar Chica, junto a Melilla, y el otro es el Mar Menor, en Murcia. Esta singularidad hace que el Mar Menor se vea sometido a dos impactos. Por un lado, el impacto humano, que es el menor de ellos, como explicaré después, y que se debe a dos causas principales. Por un lado, el turismo y, por otro lado, la agricultura, que no son ni de lejos la mayor amenaza para el Mar Menor. El impacto de la naturaleza es un factor que sí que tiene peligro y es el que puede hacer que desaparezca por completo el Mar Menor y se debe al problema del aterramiento constante de la cola, que lo comunican con el Mediterráneo, y las ramblas, consecuencia de las riadas y las lluvias torrenciales. Voy a tratar de explicar todo este problema que es bozado y sus soluciones. El Mar Menor tiene una superficie de 13.500 hectáreas y 630 hectómetros cúbicos de agua salada, una profundidad media de 4,4 metros, aunque la máxima es algo más de 6, y esos 630 hectómetros cúbicos tienen el siguiente flujo. Por un lado, hay pérdidas de agua que se evaporan anualmente unos 220 hectómetros cúbicos, que, por tanto, sería la cantidad que debe entrar para mantener su volumen estable y que no se desborde o se seque. Respecto a las aportaciones de agua, vienen del Mediterráneo, 190 hectómetros cúbicos a través de las colas, que, gracias a la incompetencia de la ministra y a la dejación de funciones del Gobierno del PP murciano, se están cerrando. Las riadas y las lluvias aportan 20 hectómetros cúbicos, que llevan un 10% de sólidos en suspensión, que provocan una sedimentación lenta, que hace que la costa haya robado terreno al mar, especialmente en la zona del Algar y de los Alcázares, y se observen fenómenos como que la Torre del Rame, antaño atalaya de vigilancia de ataques de piratas, esté ya a dos kilómetros costa adentro. Dos hectómetros cúbicos son aportados por las aguas negras por desborde principalmente de las depuradoras municipales y ocho hectómetros cúbicos por las infiltraciones de riesgos agrícolas. ¿Qué problema presentan estas aportaciones y cómo afrontarlos? La aportación de 190 hectómetros cúbicos del Mediterráneo no presenta problema alguno, antes bien es imprescindible para que el mar menor no se seque. Los 20 hectómetros cúbicos de las riadas y sus sólidos en suspensión sí suponen un problema de aterramiento a largo plazo que se puede solucionar, como se hizo en Cartagena, con la Rambla de Londón, que anegaba el puerto pesquero y se desvió al Mediterráneo. Los dos hectómetros cúbicos de aguas negras de los saneamientos municipales de PP-PSOE son el problema más grave. Y llegamos a los ocho hectómetros cúbicos de los riesgos agrícolas, que son irrelevantes y es la excusa que buscaba este Gobierno y el consenso progre, unos para cumplir con su dogmática agenda y otros para echar balones fuera, para seguir persiguiendo y criminalizando a los agricultores de Levante con leyes inútiles y despropósitos como el que hoy quieren aprobar. Por cierto, todos los grupos de ecologistas de la región de Murcia mintieron, diciendo que los agricultores eran culpables de la supuesta degradación del mar menor porque vertían noventa hectómetros cúbicos al mismo. El bofetón de realidad se lo dio el propio ministerio y Traxa con un estudio demoledor que reducía las expectativas catastróficas de estos grupúsculos al dejarlos solo en ocho hectómetros cúbicos. Conclusión. Desde Vox proponemos las siguientes soluciones baratas, rápidas, eficaces y definitivas y renunciables para Vox en cualquier Gobierno de acuerdo. En primer lugar, la apertura de la cola y su mantenimiento a los niveles de los años 50 o 60, que es considerada la edad dorada del mar menor. Este Gobierno las tiene cerradas para crear una supuesta catombe ecológica en una zona donde no gobiernan y son culpables de la muerte de toneladas de peces que murieron buscando oxígeno en la gola de marcha malo que tenían cerrada. En segundo lugar, instalar saneamiento separativo de pluviales obligatorio en todos los ayuntamientos de PP y PSOE de la zona, que son los grandes culpables de lo que se vierte. En tercer lugar, la construcción de una zanja perimetral alrededor del mar menor, cuyo antepoyecto ya trajimos aquí, que haga de filtro de nitratos, de salmuera, etcétera. Y, en cuarto lugar, elaborar un plan salmuera cero, permitiendo a los agricultores la instalación de desalobrizadoras que eliminen todos estos productos. Y, en quinto lugar, el desvío de la Rambla del Mediterráneo. Hasta aquí las soluciones sencillas, rápidas y baratas que propone Vox frente a sus delirantes proyectos totalitarios para esta zona de España, como el que hoy traen aquí y que derogaremos la próxima legislatura desde el Gobierno de España. Ya existen numerosas Administraciones estatales, autonómicas e incluso europeas, con competencias sobre el mar menor y el territorio adyacente de su cuenca, amén de disponibles las acciones públicas en materia de urbanismo y medioambiente para la denuncia y persecución de posibles delitos contra el patrimonio ecológico, así como el recurso a la Fiscalía, alseprona, etcétera, que hacen de esta iniciativa un brindis al sol. Esta ILP no es más despilfarro y más legislación, en lugar de gestionar bien con los instrumentos ya existentes y sin encarecer el gasto público. No hay más pretensión que la de crear un nuevo chiringuito antidemocrático totalitario que funcione al margen de las leyes y del sufragio de los españoles, como a continuación expondré. La primera vez que tuve conocimiento de esta iniciativa fue en Murcia, en la plaza de Santo Domingo, cuando un grupo de gente recogía firmas para salvar el mar menor. Un gentío agrupado alrededor de la mesa se prestaba, en su buena fe y llevados por las buenas intenciones, a firmar aquella petición de ayuda para salvar este singular enclave sin más comprobaciones de los que estaban firmando. Tuve la ocurrencia de preguntar y me quedé estupefacto cuando me dijeron para qué eran las firmas, para dotar de personalidad jurídica al mar menor. Me pareció tal disparate que seguían dando pensando que tal despropósito jurídico no tendría ningún recorrido. Hasta hoy que traen aquí este disparate vestido de iniciativa popular, apoyado por todo el extremismo gobernante y la vergonzosa sumisión del Partido Popular a la suspensión del Estado de Derecho en esta zona de España, suspendiendo en ella, entre otros derechos, la propiedad privada y la libre empresa. Como nada de lo que pasa últimamente en el mar menor es inocente, vi que repetían la típica jugada de la izquierda que tantas veces hemos visto en este Parlamento, presentar a activistas de extrema izquierda como técnicos independientes en la materia a discutir. Lo vimos en la comisión del COVID cuando la experta independiente era nada menos que Mónica García de Más Madrid. Y aquí repiten jugada, cogen a una persona especialista vestida también de experto independiente con otras personas, todos activistas conocidos de Podemos y tratan de meternos de nuevo la engañifa de la que lo que aquí se presenta es una necesidad perentoria y una exigencia social avalada por científicos cuando no es más que un intento de crear un nuevo chiringuito dominado por la extrema izquierda para rapiñar fondos, esquilmar nuestro bolsillo y aprovecharse de la buena fe de los ciudadanos escapando cualquier control democrático. Estoy completamente de acuerdo con ustedes en una cosa. Dicen, y una de las cosas que dicen en la exposición de motivos, que todas las medidas, todas las leyes ideológicas, todos los intentos de perpetuar el problema para forrarse de las subvenciones propuestas por la izquierda a los ecologistas antisistemas y el consenso progre no han servido para nada. Y para evitarlo nos traen otro chiringuito más, como todos esos que llevan creando décadas, hasta ahora en forma de grupos expertos observatorios y demás palabras. Como decía, además, es un disparate jurídico, pero a ustedes que nos dan clases a box de democracia les importa muy poco, pues se saltan las leyes a la torera, como en este caso el artículo 35 del Código Civil y una amplia y profusa legislación española y europea que invalida su propuesta sin entrar en todo lo terrible para la libertad que esconde. En su propuesta ponen en tela de juicio el Estado de Derecho al decir que el derecho medioambiental ya no sirve para proteger la naturaleza y hay que buscar alternativas al derecho que es el fundamento del Estado democrático. Le dan derechos al mar menor, que es algo parecido a cuando Calígula quiso nombrar cónsul de Roma incitado su caballo. Supongo que pronto lo veremos censado para votar o firmando contrato el propio mar menor. Crean chiringuitos donde tienen la mayoría decisoria sobre el entorno personas afines a ustedes que no responden ante nadie de su gestión y se forran con nuestro dinero. Los derechos de los peces, crustáceos, plantas, organismos y los diferentes elementos que integran e interactúan son lo fundamental para ustedes en igualdad o superioridad frente al ejercicio de los derechos humanos elementales en la zona. Igualarnos en derechos a los animales, dejarnos desprovistos, como han hecho en otros disparates legislativos, de cualquier vestigio de humanidad, de cualquier valor al milagro de la vida del hombre, de todo lo que nos hace excepcionales, irrepetibles y fundamenta la libertad y la democracia a cada uno de nosotros para equipararnos en igualdad de derechos y obligaciones a plantas y mascotas. Si les dejamos, pronto veremos votar con el mar menor a un gato o a un caballo en ese enloquecimiento colectivo en el que se hallan leyes donde sale más barato arrear un machetazo a un ser humano que cortarle la oreja por higiene a una mascota. Ustedes usan el mar menor para sus planes globalistas y agendas climáticas que prohíben los trasvases y por eso quieren prohibir la agricultura en el mar menor, para cerrar de facto el trasvase del tajo, sencillamente porque ya no les queden tierras que regar. Vox denunciará siempre sus manipulaciones y atentados a la libertad. Solo Vox puede cerrar sus chiringuitos y solucionar de forma rápida los problemas del mar menor que todos ustedes han creado a base de mala fe, incompetencia o cobardía. Y lo haremos sin agencia de colocación de incompetentes que esquilmen nuestros bolsillos, porque solo queda Vox. Gracias. Gracias, señor Festoso. Bueno, muchas gracias. Acaba de aparecer Franco por fin en la sala, ya tardaba. Pero Franco no sé si está, pero a Bildu lo veo allí, a Esquerra Republicana allí, a Podemos allí, a los partidos comunistas allí, a todos los antisistemas allí, a todos los enemigos de España allí. A eso sí que los veo. Franco no sé dónde está, pero a eso sí que están todos sentaditos allí, incluida la ETA, que la veo allí al fondo. En primer lugar, bueno, quiero empezar, porque en vista de que no ha dado ni un solo argumento, ni ha rebatido ni una sola de las propuestas, nada más que disparate, la ciencia tal. Bueno, son estudios científicos, son estudios presentados por ingenieros de caminos, canales y puertos, son anteproyectos, son cosas serias y cosas que aquí no he visto a nadie, nada más que decir generalidades, vaguedades y auténticos disparates de cancelar el Estado de Derecho en esta zona de España. Quiero, en primer lugar, también recordar a todos los españoles víctimas de los temporales y, desde luego, mis mejores deseos, cómo no, también a los de la zona del Mar Menor y los de Cabo de Palo, porque estas lluvias torrenciales han rebosado sus depuradoras de sus ayuntamientos, que han provocado un nuevo vertido de aguas negras al Mar Menor, tantas décadas sin hacer nada, como les hemos propuesto desde Vox. Voy a seguir insistiendo. Además de la Rambla, han vertido al Mar Menor nuevas toneladas de lodo que colmatarán las colas, competencia del Gobierno del PSOE y de Podemos, impidiendo que entre agua del Mar Mediterráneo para la regeneración de ese entorno único que ustedes quieren colasar. Es su hecatombe medioambiental para criminalizar a la agricultura del cuanto peor mejor, a ver si tocan poder donde no sacan ni un voto. Si ya partimos de la base que el hombre es igual en derecho a los animales, porque no hay que olvidar lo que se está aquí discutiendo, que es esto, el hombre es igual en derecho a los animales y que los ecosistemas están por encima incluso de la ley del Estado de Derecho y de las personas, como ustedes dicen, no sorprenderá que acaben siendo alcaldes los asnos, los ciervos o algún jabalí, porque si son tan iguales también tendrán derecho a sufragio y a ser elegidos en su lógica disparatada. Ya les anuncio, eso sí, que Vox solo va a llevar a personas en sus listas. Pongan ustedes a lo que quieran en las suyas. Es tremendo que dos partidos también, como Ciudadanos y el Partido Popular, hayan mostrado su entusiasmo a esta virración legislativa. Y voy a ser generoso y voy a pensar que genuflexos ante la superioridad moral de esta izquierda, esa es la que creen, ni siquiera se lo hayan leído, porque es una limitación bestial de derechos fundamentales en la zona, entre ellos la propiedad privada, como reconoció la ponente, que pretendía, junto a restricciones a más libertades como las empresas, la creación de tipos penales sin reformar el Código Penal. No creo que a sus votantes les guste mucho que apoyen la creación de un soviet en el Mar Menor, gestionado por un organismo, por encima de las Administraciones y del propio Estado, y que de los trece miembros que lo componen siempre tengan la mayoría decisoria, personajes afines a la extrema izquierda y sus ecologistas de cabecera que no saben nada del Mar Menor, salvo que hay que sovietizarlo. respecto a la red. Por eso digo, no he oído ni un solo argumento, más allá de lo que estamos siempre acostumbrados, de que fascista, etcétera, etcétera, toda la esta, y ya le digo, y traer otra vez de nuevo a quien todos sabemos. Pero sí he de decir que, en vista de que no me ha rebatido nada de lo que he dicho ni me ha desmentido que el contenido totalitario de esta ILP es el que estoy denunciando aquí en nombre de mi grupo parlamentario, pues mire usted, hasta aquí va a estar mi intervención. Hemos hecho una presentación rigurosa del problema y de soluciones fáciles, baratas y de sentido común que ha presentado Vox para el Mar Menor. No ha sido capaz de rebatirnos con argumentos en nuestras propuestas, salvo con sus descalificaciones. Y ya le adelanto que derogaremos este disparate cuando gobernemos la próxima legislatura, junto a todas las leyes criminalizadoras de la agricultura y todos sus chiringuitos que han aprobado por la cobardía del Gobierno Popular del Murcia y el dogmatismo suicida para España de toda la izquierda. Devolveremos la cordura y la esperanza, porque solo queda Vox. Muchas gracias. Gracias, señor Festoso.